Hoy te canto a ti, reina de mi inspiración Me cambiaste la vida y no se me olvida Bajo las estrellas, tú y yo a solas Con el ritmo de las olas Hoy te bailo a ti, bachata con inspiración Sensual como ninguna, tan solo hay una Fuiste el veneno, eres la cura ¿Quién devuelve la cordura? Volveré a sentir la soledad en mí Si no muestra el camino por donde voy a seguir Hablemos en su ángulo de amor Que no exista espacio entre tu cuerpo Y yo se mezcla el sudor Vamos descubriéndonos Hoy te escribo a ti, desde el fondo de mi corazón Recorre todo el mundo Y en un segundo lleva por bandera Andalucía Hay Dios que lo diría Volveré a sentir la soledad en mí Si no muestra el camino por donde voy a seguir Hablemos en su ángulo de amor Que no exista espacio entre tu cuerpo Y yo se mezcla el sudor Vamos descubriéndonos Hablemos en su ángulo de amor Que no exista espacio entre tu cuerpo Y yo se mezcla el sudor Vamos descubriéndonos No importa lo que te diga la gente Hay mentes que no entienden tu hermosura Dicen que yo no puedo quererte Porque no tengo la sangre Ni el sabor de tu amargura Perdona si mi amor no está a la altura Si no te traté como he bebido No fue mi intención A veces la inspiración Te hace morder el fruto prohibido Hablemos en su ángulo de amor Que no exista espacio entre tu cuerpo Y yo se mezcla el sudor Vamos descubriéndonos Hablemos en su ángulo de amor Que no exista espacio entre tu cuerpo Y yo se mezcla el sudor Vamos descubriéndonos Que no exista espacio entre tu cuerpo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal!